Ahora, normalmente, después de un show, normalmente, no hoy, que es totalmente anormal. ¿Qué haces después de un show, mi amor? Después de un show, salgo corriendo, me junto a un avión y vengo al programa. Después de un show, normalmente, lo que hago es tratar de ir al hotel, tratar de bajar la adrenalina, que te queda siempre así. Y miras más o menos, inclusive, empiezas a ver qué puedes arreglar, qué fue lo que pasó. Te empiezas con ese mismo... A rebobinar. Sí, a rebobinar. Pero lo que busco es la tranquilidad, tratas de comer algo que te caiga bien. Livianito, porque tuviste mucha cosa también. Mucho líquido, porque boto mucho líquido también. Dos libras, por lo menos, libre y media, puedes que el líquido se vaya. Y nada, tratas de estar tranquilo. Date un baño de agua, que es lo que voy a hacer, calientita, calientita, calientita. Claro, está helado, porque el show es al aire libre, ¿no? Es frío, así un poquito. Es frío. La gente mantuvo el calor, pero así el clima estaba fresquito. No, no, si está fresco, no sé, es rarísimo lo que está pasando en Argentina. Pero, ¿eso es lo que te mantiene ese cuerpo? ¿O vos haces mucha gimnasia, aparte...? No, voy al gimnasio, yo voy al gimnasio, yo me voy a mi entrenamiento. También cuando estoy en los ensayos, pues, ¿sabes qué? Son un entrenamiento para la estamina, que son tres meses, por lo menos, antes de empezar la gira. Luego, el tipo de show que hago, digo yo que sudo la camiseta. Claro. Porque tienes mucho baile, mucho colorido, y entonces siempre estás en movimiento. Pero voy a, corro media hora o una hora los días que no tengo show, y luego trato de hacer ejercicios con el peso de mi cuerpo. O sea, mucho ejercicio con el peso del cuerpo y muy rápido. Ah. Para agarrar este... Para velocidad, para los boxeadores, claro, porque ahí es un show que dura dos horas. Es un show que dura dos horas, que tiene, como un comento, ¿no? Mucho movimiento, y los bailarines, y los cambios de vestuario, gracias. Gracias. Mi amor.